El Corazón El Corazón Encontraremos un amor Que parecerá una ficción El Corazón Hola, bebé, ¿qué más? ¡Hola! 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 ¿Sabes? ¡Más guapos están, eh! ¡Y te crees muy sana! ¡Qué bien nos sienta Turquía, chicos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡El frío nos sienta bien! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Gracias, igualmente! ¡Están muy guapos! ¡Niñas, buenas, buenas! ¡Están guapas! ¡Hola, hola! ¡Están muy bonitas! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Por supuesto! Desde el primer día combinamos tú y yo! ¡Nena guapa! ¿Qué me quieres decir? ¡Sígueme y te sigo, mami! ¿Qué más? ¡Sígueme y te sigo más rato! ¡Uy, se bloquearon lámparas! ¡El frío nos tiene a todos regios! Soli, ¿por qué no bailaste? ¡Qué raro! Y estás haciendo mala cara. No es con ustedes, tranquilo. ¿Cómo? ¡Trumpitín! 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 Es puertas adentro de Soli! ¡Que no es con ustedes, tranquilo! ¡Déle su espacio! ¡Está bien! ¡No le pregunté! ¡Mando un besito! ¡Eh! ¿Problema en la casa de las chicas de nuevo? ¡No, no, no! Oye, les encanta el chisme, ¿no? Sí, como tú dices, Caro. No es que me guste el chisme, pero lo disfruto. Ustedes ya fueron a la piscina otra vez. No, no. No, no. Que vaya a una sola. Ya yo voy. Ay, siempre. ¿Ya anda vos? Pues anda vos. Ay, que. El acomedío sale por vivo después. La verdad, comieron carne de ti el día de hoy. Ay, no sé yo. Y sabe que a mí no va a ver nada, pero nada que amar de mi paz mental. Así que por favor, alegría, alegría en su corazón. ¿Por qué están tan tensos todos? Oigan, no hay nada. No hay nada, chicos. Por eso es que queríamos decir que no van a encontrar nada, pero aún así las queremos. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Qué chistosos. Pero igual queremos. Muy lindo el día de hoy. Están combinados. Si algunos estamos combinados acá. Gracias por el paseo a la piscina. Gracias por el paseo a la piscina. Sí, amigos. Gracias por trollearme tan feo, chicos. Para comedia, ¿no? Para comedia. Sale jodido. Pongo tocino para la cara. ¿Qué, qué, qué? Tocino. No siguen poniendo.